Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy jueves 16 de julio. Sigue la racha alcista, claramente, en las bolsas europeas, que no parecen demasiado influenciadas ni por crisis políticas en griega ni por las malas perspectivas que tiene el acuerdo a medio plazo. Da la sensación de que Grecia cada vez pesa menos y lo único que le interesa al mercado es que haya cierta tranquilidad a corto plazo. De hecho, la hay. De nuevo apertura alcista, casi 0,60% el DAS y el Eurostos. Los futuros americanos en el globe están bien subiendo. El boom sube 24 puntos y el euro, por más o menos tranquilo, en menos 0,13%. Son ya muchos días de subida en Europa. Esto no es muy frecuente, pero fíjense que llevamos 1, 2, 3, 4, 5... Y hoy sería el sexto día de subida consecutiva desde que se despejó esa posibilidad de que Grecia se fuera del euro. Seguimos en el proceso de ruptura del canal bajista. Nos hubiera gustado velas algo más contundentes en la ruptura, pero bueno, no está mal. Si pasamos esto a Ikenasi, que es donde nos hacemos una idea un poquito más clara de la situación, vemos que sí, la ruptura empieza a ser ya válida. Esto es muy buena señal. El primer objetivo sería 12.000. Podría llegar a 12.400. Estoy siempre hablando del futuro del DAS, pero los gráficos de Eurostos y de IBE son parecidos. Y el soporte ahora sería el canal bajista, la parte de arriba. Ayer el Parlamento griego aprobó finalmente las medidas que le había impuesto la Troika. Este es el motivo realmente de la subida de hoy, con bastantes votos en contra del propio Siriza, pero tal y como esperábamos, pues la oposición respaldó en pleno las medidas. Y parece que todo está más tranquilo. China, que era otro motivo de preocupación en los últimos días, está ahora mismo subiendo 0,2%, pero en una sesión muy volátil está dando bandazos muy importantes. Primero ha bajado, luego ha subido, ahora está más o menos a la par. Y Estados Unidos, pues parece que hizo la digestión bastante bien. Esta es la vela de ayer, bueno, una mínima bajada. Subida, perdón, muy poquita cosa. Apenas hubo cambios. Parece que hizo la digestión bastante bien de los comentarios de Yellen, que fueron más proclives a las subidas de tipos de lo que se esperaba. Bueno, no está mal, se mantiene por encima la media de 50. También tranquilidad por aquí. El sector de energía fue el que más lastró. Está muy volátil en función de los precios del crudo, que a su vez, pues está muy movido por el tema del acuerdo nuclear con Irán. A ver, un segundo que ponga el gráfico del petróleo. Aquí lo tenemos. Bueno, pues como ven, el sector de energía se vio muy presionado, porque desde media mañana hasta el final de la sesión bajó de 53 dólares al 51. Esta mañana, pues de nuevo, parece que lo tenemos al alza. En suma, bastante tranquilidad. El mercado considera que las cosas en Grecia se han calmado. Ahora es importante ver qué va a hacer el BCE con la ayuda de emergencia ELA. Es de esperar que en su reunión de hoy decidan volverla a poner en marcha. Lo que no se sabe es la cantidad. Esto podría ser decisivo para poder subir el límite de retirada de los bancos griegos o no, o abrirlos, es un tema importante para el día de hoy. Insisto, por lo demás, tranquilidad a corto plazo.